Nacido en Santa Cruz de Mao, en el 1937, Peña Gómez dedicó su vida a la lucha por la justicia social, la democracia y la igualdad en la República Dominicana. ¿Verdad que sí, Manuel Emilio? Peña Gómez pudo ser puertoplateño. Faltaron algunos metros para que Peña Gómez fuera oriundo de Puerto Plata. Porque él nació en un campo que queda pegadito a la sección de Ranchete, el Mapey, ahí en la Loma del Flaco. Nació Peña Gómez y a raíz... Que decían, perdón, que decían que había nacido en Haití, decía la gente, pero... Bueno, los enemigos. En campaña decían los vintos y compañía que... Los enemigos de Peña Gómez, continúe maestro. Y cuando se produjo la matanza del 37, sus padres tuvieron que poner pies en polvorosa. Tuvieron que salir huyendo. Sobre todo su padre. Porque su madre era dominicana, apellido Marcelino. Y entonces, esos huerfanitos se quedaron ahí abandonados. En un rancho de Yagua. Y no sé quién los recogió y los llevó a Mao. Y en Mao, tú sabes quién los aposentó, le dio protección, los alimentó y contribuyó a su educación. La familia Bogar. La familia Bogar. La familia de Fernándito. La familia de Fernándito Álvarez Bogar. Y de ahí Peña Gómez cuando creció se fue a San Cristóbal. A donde, cuando se hizo maestro, comenzó a impartir docencia. Luego pasó a la capital. Se hizo locutor. Estudió abogacía. Hizo un pogrado en la Sorbona de París. Estudió en Estados Unidos. Estudió en Costa Rica. Junto con Doña Milagros Ortiz Bosz y otros dominicanos que fueron a aprovecharse de una escuela que fue fundada por José Figueres. Que fue uno de los patriarcas de la democracia costarricense o tica. Como le dicen a los costarricenses. Peña Gómez fue un hombre extraordinario. Fue excepcional. Tenía una capacidad innata que, reforzada con sus estudios, lo convirtieron en un dominicano que no solamente se ganó el respeto y la admiración de los dominicanos que tuvimos la suerte. Porque haber conocido a Peña Gómez, haberlo tratado, yo lo conocí, no lo traté. Apenas hablé en una oportunidad cuando él vino a visitar a Puerto Plata. Que a mí me tocó ser el promotor en un jeep marca Land Rover con una bocina de esta grandota promoviendo a Peña Gómez. Que yo estuve a punto de matarme en ese jeep. Y resulta que una vez, en una actividad que hicimos en los municipios, en la parte oeste de la provincia, cuando regresábamos hacia Puerto Plata... Acuérdame una aclara, aclara para que la gente entienda que no eran las carreteras que hay ahora. No, eran carreteras... No, está en las mismas condiciones que está. No, pero acuérdate, no tenían asfalto. Pero no, yo digo, es la de allá, porque esta carretera no existía en ese momento. Era por la cremallé que tú salías, cruzaba por la guayita, te iba por Paso Seco, pasaba por Hojas Anchas, luego pasaba por Barrabás y llegabas a Inver. Que entonces no se cruzaba por un puente de este lado, como el que se construyó en 1970 cuando se edificó la autopista Puerto Plata-Santiago, que se hizo de hormigón armado, sino que era por un puente de hierro parecido al que todavía está en Barrabás, que era por donde pasaba el tren por ahí. Y un cierto parecido al que era el que se cayó, ¿verdad, Manuel? Y entonces, sí, y entonces, cuando regresaba Caramelo, un señor que era vecino del papá tuyo ahí, que estaba ahí en la 30 de marzo. Sí, que yo todo Arcadio, Caramelo, toda esa gente. Y Nino, que estaba en la esquina, se viró el G. Pero tuvimos la suerte que la zanja era una zanja muy poco profunda, y entonces apenas nos dimos golpe, que si hubiéramos caído en un precipicio, yo no estuviera hablando en el día de hoy. Recuerdo ya, para no seguir hablando, porque hablar de Peña Gómez ameritaría la utilización, no de seis horas, habría que hablar varios días, porque su impronta, su estela luminosa, fue tan grande, fue tan excepcional, que pudiera escribirse varios volúmenes sobre Peña Gómez. Peña Gómez, Peña Gómez fue grande. Sí, es más líder, líder, después de Manolo Aurelio Tabárez Justo, asumo, corrígeme. No, 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 Peña Gómez fue más grande que Manolo. Sí, porque tuvo más vida. En lo que Tabárez Justo le ganó, en lo que Tabárez Justo le ganó, fue en que se inmoló por la democracia. Peña Gómez dio prácticamente su vida, porque precisamente si su vida se acorta y su muerte se acelera, fue por el gran esfuerzo que tuvo que hacer para poner la casa en orden, porque había una tirante, un tiriala, entre los perredeístas que aspiraban a ser el alcalde de la capital y Peña Gómez como un líder que se hacía respetar. Dijo, ninguno de ustedes va, yo soy el alcalde, yo soy el candidato alcalde. Y por eso fue que él fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Que Manolo hizo por la unidad del partido. Sí, sí, sí. Para evitar la división. Porque un ejemplo, aquí en Puerto Plata, yo recuerdo que había muchísimos problemas con los dirigentes locales del PRD, ahora PRM, se dividieron. Y un ejemplo, él decía, usted quiere ser diputado, pero el otro tenía problemas y se quería ir. Le dividía, le dividía, claro, le dividía, usted los primeros dos años. Y a muchos otros, eso fue un precedente que no fue positivo. Ahora yo creo que ese precedente, Manolo Hugo. Pero para su partido fue positivo, porque permitió calmar la sancia, el deseo de escalar de muchos PRDistas. Ese precedente, o esos precedentes, y la actitud de José Francisco Peña Gómez, me lo corrigues tú, Manuel. Fue bueno porque Peña Gómez, creo, sin temor a equivocarme, tú tienes la experiencia, fue uno de los líderes que no secuestró la democracia interna del partido. Permitió liderazgo en ello, que en cierta forma después no fue tan factible, porque de ahí, pero creó... Viene el problema con más luta. Viene el problema con más luta, había problemas con Antonio Guzmán Fernández en principio. Bueno, a él le prohibieron la entrada al Palacio Nacional. Al Palacio Nacional. Y ahí fue que Peña Gómez pronunció tres discursos dirigidos precisamente al tratamiento que estaba recibiendo. Y dijo, y dijo, recuerdo yo, porque eso se me quedó impreso de una manera indeleble en mi jequema mental. Que él dijo que el espíritu de Trujillo seguía presente en el Palacio Nacional. Y que cada vez que llegaba un presidente y se sentaba en la famosa silla de alfileres, como la definió Joaquín Balaguer, en otra oportunidad, se le montaba a los presidentes. Y se le olvidaba la democracia. Y actuaban como verdaderos... Como que de pichones de dictadores. Bueno, del doctor Peña Gómez se podría hablar muchas cosas, sobre todo que no era una persona ambiciosa. Y lo demostró cuando el doctor Joaquín Balaguer le propuso para que fuera presidente. Pudo haber sido presidente de la República cuando ocurrió lo que ocurrió en aquella ocasión. Y no cedió a la petición del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, digo yo ahí que no era un individuo ambicioso como muchos. Que si a usted le dicen, mire, vamos a dividirnos el poder. Déjenme gobernar dos años. Pero Peña Gómez conocía a Balaguer. Era un gancho. Era un gancho. Era un gancho. Pero yo y después usted. ¿Para qué lo hace con eso? Pero escúchame. Él le dijo, pero yo primero. Sí. Pero Balaguer no cedió. No, no, yo en el sentido de que pudo haberle hecho la vida imposible. Yo primero. Sí. Balaguer le dijo que es el primero para el que da ese es el pecado en el poder. Hay que destacar que siempre en los partidos políticos de masa, y hasta en los pequeños, siempre existen las contradicciones por los sectores que están en ello. Por ejemplo, los partidos tradicionales siempre tienen varios. Por ejemplo, tú tienes una corriente progresista, una corriente conservadora, una corriente liberal dentro del mismo partido que aunque hacen causa común con el líder y en aquel entonces con los principios del partido, porque ahora eso se ha perdido. No menos cierto que esos mismos intereses de los pensamientos políticos hacia el interno de un partido crean estos tipos de contradicciones. Porque tú sabes que llega un momento en que esa contradicción de forma, en base a un objetivo, una línea programática de un partido, llega un momento en que esos objetivos, esas contradicciones de forma se convierten en una contradicción de fondo, que es lo que produce la ruptura. Porque ya hay dos pensamientos diferentes, y esto trae lo que viene siendo las divisiones en los partidos políticos. Ahora bien, en el Partido Revolucionario Dominicano, con José Francisco Peña Gómez, un hombre formado fuera del país, que vivió la democracia, que la pudo parpar, él quiso ser todos los diferentes, el Partido Reformista de esa época, el Partido Reformista y ahora Partido Reformista Social Cristiano, y quiso democratizar, el PRD surge como la expresión de todos los sectores y contribuye a la democracia del país. Pero no menos cierto que en ella, en ese partido, se cobijó lo que fueron los sectores conservadores y liberales. Y el sector conservador es que asume el poder en el 78 del Partido Revolucionario Dominicano, que no fue el sector progresista, que era el que encabezaba José Francisco Peña Gómez. Luego surge el sector liberal que lo encabezaba entonces Salvador Jorge Blanco. Porque muchas veces nosotros hablamos de los partidos, pero tenemos que ver cuando surge un presidente de ese partido, qué sector dentro del partido y para la sociedad, desde el punto de vista de lo que nos plantea la ciencia política, representa. Hay que indicar que el PRD nunca estuvo la corriente progresista, la corriente de pueblo en el poder, sino estuvo primero la conservadora y después la liberal.